Muchísimas gracias al profesor Ortega por invitarme, por desvelarme el misterio del Che. Y yo básicamente estoy aquí para contaros un cuento. Un cuento porque justamente estamos en la era digital. Así pues, yo no voy a dotaros de información o a transmitiros mucha información. Simplemente voy a hacer una lectura de la información como si fuera un cuento. La voy a ordenar, fundamentalmente. Empezamos el cuento con esto. ¿A qué os parece esto? A mí me recuerda, había unas lámparas en los 70 que eran con fibra de vidrio que acababan con puntitos de luz. Que eran como un pelo así que tocaba, así se movían. Es un poco parecido a esto. Pero realmente no es una lámpara de los 70. Esto es el resultado gráfico de un estudio de un montón de ingenieros en el Instituto Tecnológico de Zurich. En el que estudió Einstein y 21 premios nobeles más. Estamos de un estudio sobre el control de las empresas multinacionales de la economía del planeta. Este es, bueno, este es un gráfico un poco más elaborado. Este es en el mundo de la alimentación. Cada una de las grandes marcas, las marcas que controlan cada una. Al final, las empresas multinacionales, pues, canalizan el 80% de la inversión extranjera directa. Y, en este caso particular, unas cuantas controlan el 40% de la actividad económica mundial. Es decir, tienen bastante poder económico. Ahora la cosa ha cambiado en vuestra época. Yo empecé a estudiar Derecho en los años 80. Se acababa de morir Franco no hace mucho. Y entonces había, digamos que estábamos todos en la facultad divididos entre progres y fachas. O sea, los fachas se ponían en el balcón, cantaban en el cara al sol, los progres tirábamos no sé qué, protestábamos. Pero había un tema entre el mundo de los progres que era justamente la crítica a las empresas multinacionales. En nuestro imaginario colectivo eran fundamentalmente unos entes malos, explotadores, que violaban los derechos humanos. Efectivamente tienen mucho poder, tienen mucho poder para hacer el bien porque efectivamente crean puestos de trabajo, dinamizan la actividad económica. Son agentes fundamentales de la globalización. Todos lleváis ahora el móvil que llevéis en el bolsillo. Ha sido fabricado por una multinacional, parte de la roba por una multinacional. O sea, todos estamos vinculados y relacionados con las multinacionales. Son los agentes de la globalización. Para los que nos gustaba viajar, pues es una pena porque, excepto Yemen, que es un país en el cual todavía puedes ir y fliparlo porque van como iban en la Edad Media, casi. El resto del planeta es un planeta en el cual tú te sientes como en casa porque el mundo visual al que te acercas es un mundo visual dominado por logos, marcas, carteles publicitarios, que igual ves en Elche que ves en Tombuctú. Exactamente igual. Son agentes importantes de la globalización. Las, entre las 100 economías más potentes del planeta, hay 60 empresas transnacionales. Es decir, que realmente tienen mucho poder. Las americanas son las más potentes, inglesas, alemanas, España hemos empezado ahora. Yo recomiendo que veáis un documental. Hay un observatorio de las multinacionales españolas en América Latina. Y entonces ese observatorio ha hecho un vídeo sobre los impactos de las compañías transnacionales españolas en América Latina. Que es ilustrativo un poco para ver exactamente nosotros los españoles cómo nos ven fuera de España gracias también a los nuevos conquistadores. Aparecían algunos periódicos latinoamericanos con respecto a cómo veían el desembarco de las compañías españolas en América Latina. Aquí tenéis esta clasificación por activos de las empresas transnacionales. Veis que hay una telefónica, aparece como en mitad de las primeras. La primera española que aparece, la primera es americana, luego holandesa, británicas. Es como todo en la vida. O sea, hay gente que las ama, Albert Rivera por ejemplo, las ama. Y hay gente que las odia, Pablo, no casado al otro. Entonces, todos los movimientos que hubo al ido del 15M, por ejemplo, que se replicaron también en todo el planeta. Los indignados, somos el 99%, el Wall Street, el ocupar Wall Street. Todos esos tenían como parte de su credo y su programa el quejarse, atacar a las empresas multinacionales. ¿Por qué? El big business que llaman los ingleses. Bueno, pues las acusaciones van desde cosas gordas y graves, como que subvierten la democracia, dominan a los consumidores, a vosotros que consumís, a través de las marcas, explotan a los trabajadores, destruir parte del tejido empresarial, agravar la violencia, expoliar los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas, contribuir al deterioro ambiental. Es decir, que dentro del catálogo de cosas que hacen mal estos señores, hay cosas gordas. O sea, fundamentalmente, está que explotan a los pequeños trabajadores de los países en los que operan, sobre todo en el tercer mundo, que tienen unas legislaciones laborales un poco más flexibles que las nuestras. Entonces, se trasladan ahí un poco para apretar los tornillos a esta pobre gente. Y en el proceso de apretar tornillos, pues también, como buscan recursos naturales, muchas de ellas, pues desplazan comunidades, etc. De hecho, algunos de los asesinatos de defensores de los derechos humanos en Brasil, en Indonesia, han sido perpetrados por agentes contratados también por empresas multinacionales. Es decir, que en el catálogo de cosas horribles, pues efectivamente, hay cosas bastante horribles. Hay más catálogo de cosas horribles. Los movimientos antiglobalización, efectivamente, pues tienen todos estos. La globalización, que es básicamente el caballo de Troya en el que cabalgan las multinacionales, pues lo que hace fundamentalmente, tal y como está planteada actualmente, es facilitar crear un campo de juego en el que las multinacionales se mueven de un lado para otro sin mayores problemas. ¿Contribuyen a erosionar la soberanía de los sitios a los que van? ¿Por qué? Porque normalmente, cuando trasladan las producciones o cuando producen en otros sitios, y ahora todas producen en otros sitios, lo hacen porque los gobiernos son más débiles que los gobiernos de los países de origen. Y por tanto, o bien pueden comprar voluntades para hacer cosas que no podrían hacer en los países de origen, o bien pueden hacer cosas que no pueden hacer en los países de origen. Un ejemplo, por ejemplo, es la gasolina. Vosotros habéis llegado a un mundo en el que la gasolina no tiene plomo. Pero la gasolina tenía plomo. ¿Por qué tenía plomo? Pues para evitar que los motores acabaran las válvulas estropeándose por un tac, 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 entonces les daban más octano a través del plomo. Y hubo plomo en las gasolinas en Occidente hasta mediados de los años 80. Bueno, en países del tercer mundo, hasta el año 2005 hubo plomo. ¿Por qué? Pues porque primero se prohíbe aquí y luego tranquilamente trasladaron la producción a los países del tercer mundo y siguieron produciendo ahí 20 años más. Entonces, efectivamente tienen algún tipo de prácticas que hay gente a las que no les gustan demasiado. Hay incluso el Jerry Brown, que fue gobernador de California, tiene esta frase que parece más bien un señor de Podemos. Pues no. Es un demócrata, es un político americano, que dijo que efectivamente, porque hay un libro muy famoso que son Las multinacionales controlan el mundo. Esto es como una película de James Bond casi. Son los malos. Pues este señor, que no tiene básicamente ningún aspecto de ser villano en una película de James Bond, este dijo que efectivamente las multinacionales controlan. Controlan a los políticos. Controlan a los medios de comunicación. Controlan las pautas de consumo. Entretenimiento. Pensamiento. Están destruyendo el planeta. Y poniendo los fundamentos para unos estallidos violentos de división racial. Que ya es la cosa heavy. Bueno, eso algo de razón tiene. Si vosotros miráis la distribución accionarial de los grandes medios de comunicación europeos, incluidos los españoles, bueno, os podéis ir haciendo un poco quién controla los medios de comunicación. Y si veis la publicidad que sostiene a esos medios de comunicación, televisiones incluidas, os daréis cuenta quién está pagando a los medios de comunicación. ¿Y sabéis quién está pagando a los medios de comunicación? Las grandes empresas multinacionales. Que son las que están poniendo anuncios continuamente en campañas, en revistas, en periódicos, etc. Luego, obviamente, están los que dicen que es exagerado esto. Las empresas multinacionales no son estados. Y por tanto, no tienen el poder de los estados. Su poder económico, en el fondo, es muy reducido. O sea, todas juntas, yo creo que no llegan ni a un porcentaje bastante bajo del PIB de Estados Unidos. Entonces, mirados desde un punto de vista positivo, dan mucho trabajo. Porque invierten mucho, crean muchas cosas, y dan trabajo justamente en países que son pobres y que necesitan ese trabajo. Para salir de la pobreza. Que realmente eso de que las empresas multinacionales lo que hacen es degradar el medio ambiente, eso es una broma de mal gusto. Porque sus estándares de funcionamiento son bastante más elevados que los de los países en los que operan, en el tercer mundo. Porque, claro, vienen también de unos estándares de funcionamiento que son marcados por los países de origen, la Unión Europea, Estados Unidos, ahora han aparecido en países emergentes como Brasil, otras también multinacionales, en Asia, China, Japón, Corea. Bueno, tienen unos estándares que en el fondo son más altos de los que los países. O sea, que ellos contribuyen sobre todo a elevar los estándares en los países en los que operan sus empresas filiales. Entonces, hay que tomar con cautela la acusación de que realmente son unos agentes del mal y que todo lo que hacen está mal. Que la cosa no es así. Pero en cualquier caso, lo que siempre ha existido es una cierta gana de controlar jurídicamente lo que hacen. O sea, la gente ha querido regular el comportamiento de las multinacionales. Unos por una cosa y otros por otra cosa. Los países en desarrollo, los países pobres, fundamentalmente porque cuando se descolonizan en los años 60, empiezan a tener miedo de que esa descolonización que les otorga por fin soberanía política no sea más que una broma de mal gusto porque van a volver a ser recolonizados económicamente justamente por las empresas multinacionales que van a eliminar completamente su soberanía económica. Entonces, tenían cierto interés en regularlas. Y también los países ricos, pero justamente por las razones contrarias. O sea, tenían interés en regularlas porque los países de origen son los países ricos. y estaban preocupados por proteger las inversiones de sus empresas en esos países que en esa época contaban con un principio de derecho internacional que es el de soberanía permanente sobre sus recursos naturales y que decía básicamente que los recursos naturales eran de los países pobres suyos en los que estaban y que en cualquier momento podían nacionalizar las actividades económicas de las empresas que invirtieran a él. Entonces, bueno, había un cierto interés obviamente en regular. El ámbito natural de regulación de las empresas multinacionales es básicamente el derecho interno. El derecho interno de los países en los que operan el derecho interno de los países en los que se constituyen que es el marco normal, natural, de regulación de las empresas. ¿Esto que veis peor? El problema es que esos dos marcos jurídicos tienen unos ciertos límites sistémicos. Tienen límites sistémicos porque hay una serie de principios jurídicos que juegan en contra de que el derecho del país en el que se establecen el derecho del país en el que son originarias realmente sirva para controlarlas. Primero porque el derecho tiene una jurisdicción, tiene un límite territorial. Entonces el derecho se aplica en un territorio geográfico. Claro, estas empresas aplican el derecho mercantil, se constituyen en un territorio en el cual se aplica, pero luego va y trasladan operaciones a otro territorio bajo una personalidad jurídica que aparentemente es distinta de la del país de origen. Se incorporan en una forma societaria con respecto a la legislación de un país de acogida y por tanto se rigen por esa... Pero claro, los países de acogida... Bueno, igual los derechos no son tan restrictivos como los países de... O son países muy pobres y tienen unos gobiernos también que no son totalmente democráticos o que son más tendentes a la corrupción. Entonces, el hecho de que puedan ir jugando con lo que se llama la mercantilización del derecho. Bueno, esta legislación no me gusta, traslado la producción a este otro sitio. Lo que hacen estos a esta filial mía no tiene nada que ver conmigo porque es otra personalidad jurídica y por tanto a mí no me puedo hacer responsable de nada de lo que hagan ahí. Ya se ocuparán en ese país de intentar buscar la responsabilidad de estos señores. Esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, un marco normativo de derecho interno para regular a las empresas transnacionales enseguida todos se dieron cuenta de que efectivamente no arreglaba todos los problemas que podían creer las empresas multinacionales. Entonces, se dieron cuenta, surgió un debate sobre qué nivel local, regional, internacional era el más adecuado para regular a las empresas transnacionales. Y cuando ese debate surgió, aparecieron unos señores que son los just humanistas, son los que creen en los derechos humanos. y dijeron que no, había que regular el comportamiento de las empresas transnacionales a nivel internacional porque las operaciones de las empresas podrían afectar potencialmente, de hecho afectaban negativamente a muchísimos derechos humanos. Entonces, empieza una presión basada en el hecho de que dice que no, es que los estados por sí solos no tienen poder suficiente para regular a estos señores porque tienen mucho más poder ellos que los estados. Así pues, tenemos que, en el plan internacional, intentar hacer algo para regular el comportamiento de las empresas multinacionales. Ya Abraham Lincoln, las corporaciones han llegado al poder y una era de corrupción en los más altos lugares seguirá. Este es un discurso en Naciones Unidas. Ese señor Salvador Allende era el presidente de Chile y fue derrocado por un golpe de estado que dio el general Pinochet apoyado por los servicios secretos estadounidenses. Lo derrocaron. Pero el discurso en sí es un hito histórico porque esto es el año 72 es unos meses no sé, 74 antes de ser derrocado y en el fondo vaticinó su propio derrocamiento dado que había intereses por parte de empresas transnacionales norteamericanas para participar en el reparto de la explotación de algunos de los recursos naturales que había en Chile. Entonces el primer intento de regular esto ocurre en los años 70 justo en la época del speech del presidente Allende es una época claro, no la habéis vivido. En los años 70 había todavía existía todavía la Unión Soviética había comunismo había buenos y malos los buenos éramos los capitalistas los malos eran los comunistas si vivías en el mundo capitalista y al revés si vivías en el otro mundo y los países pobres tenían como dos modelos donde elegir el modelo capitalista y el modelo comunista. Entonces había una competición enorme entre la Unión Soviética y Estados Unidos por ganarse adeptos para su bando en los países pobres. Entonces los países pobres empezaron a reclamar una serie de cambios ¿vale? una serie de cambios en la economía que pusieron todos por escrito y que se puede resumir en el nuevo orden económico internacional. y dentro de ese nuevo orden económico internacional a través del ECOSOC uno de los órganos principales de Naciones Unidas que creó un órgano subsidiario ¿vale? la Comisión de Empresas Transnacionales pues empezaron a motivar para la creación de un código de conducta de las empresas transnacionales. un código de conducta que estuvieron desde el año 77 hasta el año 82 negociando ¿vale? respecto a la soberanía nacional bueno una serie de principios básicamente intentar controlar se pusieron de acuerdo sobre dos tercios y no pudieron ponerse de acuerdo sobre primero si esto iba a ser una cosa obligatoria o no y ¿qué forma tenía que adoptarse un tratado internacional ¿vale? o no entonces al final la cosa fue languideciendo cae el muro de Berlín y en el año 93 el propio ECOSOC cierra da por recibidas las recomendaciones de la Comisión de Empresas Transnacionales el proyecto de código de conducta sobre empresas transnacionales se pasa a dormir el sueño de los justos y ahí acaba ¿vale? unos años más tarde la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas y una subcomisión de esa comisión también pone en marcha otra vez un proceso para elaborar una serie de normas sobre la responsabilidad de las corporaciones transnacionales y otras empresas en lo que respecta a los derechos humanos es todo el proyecto en sí que también va desde 1998 hasta el año 2003 en el que entregan el proyecto de normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales ¿vale? todo ese proyecto está basado en el principio de que las empresas no solamente tienen fines económicos sino que también tienen fines sociales culturales políticos que están básicamente al mismo nivel que los económicos y convierte a las empresas transnacionales en agentes de la defensa de los derechos humanos de los derechos laborales de los trabajadores de los derechos a un ambiente libre etc 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 este proyecto pasa también a dormir el sueño de los justos porque primero porque en esa época ya caído el muro de Berlín los países pobres los mismos países pobres estaban deseando que llegaran las inversiones de los países de las compañías transnacionales ¿por qué? porque ya no había sistema comunista solo había un modelo mundial que es el liberalismo económico para recibir fondos de los organismos financieros internacionales necesitaban cumplir con una serie de condiciones apertura o sea básicamente las condiciones de una economía neoliberal apertura de las fronteras comerciales eliminar todos los subsidios privatizar todas las empresas públicas necesitaban inversiones de las multinacionales para crecer económicamente crear empleo entonces realmente nadie tenía ya mucho interés en coartar el funcionamiento de las empresas transnacionales porque fundamentalmente los países pobres necesitaban sus inversiones al mismo tiempo que estos esfuerzos por regular jurídicamente una forma obligatoria al comportamiento de las empresas transnacionales empieza otra línea que es básicamente decir bueno no nos vamos a liar intentando hacer obligatorio un cuerpo jurídico para regular a estos simplemente vamos a ir por la vía de códigos voluntarios de comportamiento códigos voluntarios de comportamiento que ahora se engloban bajo la rúbrica de responsabilidad social corporativa y es que vale las empresas voluntariamente aceptan que aparte de sus actividades económicas y la búsqueda y la maximización de beneficios tienen también una serie de responsabilidad social con respecto a las poblaciones en las que actúan medioambiental social cultural y pues es su responsabilidad social corporativa entonces aparecen o sea aparecen en el marco de la OCD de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aparecen unas líneas directrices sobre las empresas multinacionales que regulan de forma voluntaria su comportamiento en diferentes niveles no son obligatorias no tienen un mecanismo que entendamos desde el punto de vista de la mentalidad jurídica para arreglar controversias hay unos puntos nacionales de encuentro en los que a día de hoy ONGs individuos pueden ir a decir que están haciendo esto lo de más allá pero realmente no lo que puede decir un punto nacional de encuentro pues no es no decide que han hecho mal o han hecho bien vale simplemente interpreta las directrices de una forma o de otra pero bueno efectivamente son unas líneas de comportamiento unas directrices que las empresas multinacionales pues y los o sea estas directrices son voluntarias para las empresas transnacionales ahora bien los estados miembros de la OCDE pues se han comprometido a aplicarlas vale a que se conozcan en sus territorios y que las empresas pues las cumplan y de hecho efectivamente las cumplen y al mismo tiempo en la OIT había una declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social que también de forma voluntaria obligaba a las empresas transnacionales a poner mucha atención a los derechos de los trabajadores vale a su política social es decir que efectivamente al mismo tiempo que esa línea obligatoria de crear un texto realmente que fuera obligatorio de las empresas existía empezó otra línea paralela para a través de códigos voluntarios intentar controlar el comportamiento de las empresas multinacionales bueno no hubo no hubo o sea no hizo falta sumar dos más dos para darse cuenta que la vía obligatoria no tenía estrictamente ninguna posibilidad de llegar de llegar a nada serio porque los intereses entre los países de origen de las empresas transnacionales y los intereses de los países en los cuales se efectuaban las inversiones eran totalmente divergentes y por tanto se apostó fundamentalmente por el camino de los códigos voluntarios de comportamiento de la OCDE de la OIT en los años 70 y luego en los años 90 en el marco de Naciones Unidas Naciones Unidas que había sido muy combativa con respecto a las empresas transnacionales que había intentado regular a través de un tratado internacional su comportamiento pues llega Kofi Annan que intenta modernizar un poco la máquina burocrática onusina y actualizarla ponerla al día y tal y cual entonces sale con el Pacto Global el Global Compact que a través de 10 principios que tenéis ahí en los cuales las empresas se comprometen a apoyar y respetar la protección de los derechos humanos estándares laborales medio ambiente de corrupción tiene una serie de principios de voy a hacer el bien le mandan una carta a la ONU el director general de la empresa aprobada por el Consejo de Administración entonces la empresa pasa a adherirse al Pacto Global y entonces puede poner una pegatina diciendo que pertenece al Pacto Global y que bueno pues que es que está comprometida con la defensa de estos 10 principios ¿vale? el Pacto Global este ha tenido críticas ¿vale? este dice que es como un un club de viejos compañeros de colegio ¿vale? en los cuales se animan unos a otros para no la siguiente vez lo haremos mejor es decir que realmente para empezar a hablar no hay muchas empresas adheridas al Pacto Global no les obliga fundamentalmente a nada y algunos consideran que esto ha pasado a ser una estrategia de marketing más que les permite fundamentalmente o bien limpiar y reverdecer sus actividades de forma que pueden dirigirse a los consumidores con una etiqueta y como los consumidores son mucho más sensibles ahora a una serie de cosas derechos laborales defensa del medio ambiente pues entonces eso garantiza que el que está comprando crea que lo que está comprando bueno pues es viene de una empresa que no emplea niños en su producción respeta los derechos laborales etc 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 ¿no? dentro de esa línea de los principios estándares voluntarios aparecen ¿vale? o sea Naciones Unidas nombra a un relator a John Ruggie que es este señor de aquí es un profesor de Harvard que es la mente pensante detrás justamente del pacto global y que es nombrado por Kofi Annan como su representante especial para las empresas y los derechos humanos ¿vale? y entonces este este es un americano práctico profesor en Harvard y dice vamos a ver vamos a dejarnos de experimentos entonces va y coge y resume un poco el estado de la cuestión y el estado de la cuestión fundamentalmente es que el derecho internacional es un ordenamiento que intenta regular la conducta de los estados y que está dirigido por tanto a los estados entonces no vamos a trastocar esto intentando hacer que las empresas transnacionales entonces están obligadas por los textos no los derechos humanos tal y como están contenidos en el corpus de derechos humanos de derecho internacional es una cosa que afecta a los estados los estados son los que a través de su legislación tienen que obligar o no a personas físicas o personas jurídicas por tanto el marco normal de control de las empresas multinacionales es el derecho interno punto entonces en su vale en sus tres pilares de los principios directores de naciones unidas sobre las empresas y los derechos humanos el primer pilar dice los estados tienen la obligación de proteger a la peña de violaciones de los derechos humanos tiene un deber de proteger entonces esa es la principal y lo tienen que hacer a través de la incorporación de los principios textos que se han elaborado a nivel internacional en el ordenamiento interno y tienen que garantizarse que no se queden el papel mojado y por tanto las víctimas de cualquier violación tienen que tener acceso a un remedio efectivo y en el medio las corporaciones no tienen el deber porque obviamente el único deber que puedan tener deriva de la legislación nacional en la cual operan vale pero tienen una responsabilidad de respetar y de hacer respetar los derechos humanos entonces bueno suma todo más o menos hace una pone en orden todo lo que hasta ahora se había ido haciendo intenta contentar a todo el mundo contenta bastante las empresas transnacionales que están totalmente de acuerdo con los principios de de Ruggie los estados quedan muy contentos también porque no altera un poco lo que es el derecho internacional clásico y y ahí se queda ahí se queda la cosa las empresas deben respetar los derechos humanos deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación que es tanto como pues decir el cielo es azul o todos los que nacemos morimos todo el sistema va acompañado de una una serie de procedimientos en las cuales las compañías transnacionales tienen que evaluar los impactos de sus actividades en muchos campos no solamente de sus actividades sino también de los proveedores con los cuales trabajan entonces tienen que identificar ver las zonas en las cuales puede haber problemas remediar los problemas atender a las quejas y eso es la responsabilidad corporativa en relación al respeto de los derechos humanos una de las grandes críticas con respecto a las empresas transnacionales en los derechos humanos es que efectivamente si leéis informes de las grandes ONGs que se encargan de asegurarse que se respetan los derechos humanos en todo el planeta veréis que hay casos sangrantes hay casos sangrantes de desplazamiento de comunidades bueno sin más nosotros Iberdrola Endesa han hecho trastadas en Chile de tres pares de narices con desplazamientos de comunidades indígenas para hacer presas etc etc hay hay casos que son sangrantes una de las quejas es que las personas afectadas por ese tipo de situaciones no tenían ninguna instancia jurisdiccional a la cual acudir no la tenían porque igual el ordenamiento interno del país en el cual se estaban produciendo esas cosas pues efectivamente es que no tenía ningún remedio para eso no hay ningún organismo internacional porque no ha sido posible ponerse de acuerdo para crear una jurisdicción que pueda revisar el comportamiento de las transnacionales que daba el país de origen que efectivamente algunos países de origen los americanos los europeos franceses ahora han adoptado una legislación también en este sentido de tener obligar a todas las empresas a establecer una evaluación de sus actividades para evitar que violen derechos humanos sí que ofrecen la posibilidad de denunciar a una empresa transnacional por lo que haya hecho por los daños que haya causado una empresa filial suya en terceros países de Alien Torts Claiming Act los americanos tienen una en Europa en Europa también hay países los británicos también tienen es posible eso es complicado cuesta mucho dinero pero se puede hacer entonces ese punto o sea el punto de que las personas que hayan sido afectadas por operaciones de los de las empresas transnacionales tengan fácil acceso eso queda todavía pendiente estamos en un mundo en el cual efectivamente sobre el papel las transnacionales tienen la obligación de respetar los derechos humanos la tienen simple y llanamente porque donde operan y de donde vienen hay ordenamientos jurídicos que impiden con el código penal en la mano con el código mercantil en la mano con un montón de códigos en la mano que dejen o hagan de hacer un montón de cosas aún así los estándares siguen subiendo y ahora tienen una obligación de evaluar todas sus operaciones y las de sus proveedores para asegurarse que en ningún en ninguna fase de la producción de la distribución de lo que hacen de los productos que fabrican se produzcan violaciones de los derechos humanos y si incumplen esa obligación esa especie de análisis de impacto de sus operaciones con respecto a los derechos humanos pues en los países de origen se les puede multar si tú te consideras agraviado por sus actuaciones tienes que pasar por un ordenamiento interno a través de los recursos disponibles y a veces puede ser difícil porque igual estás obligando o sea estás diciendo que quieres denunciar a una empresa por actuaciones de una entidad social que está incorporada bajo otro ordenamiento y que por tanto tiene una personalidad jurídica distinta entonces se puede la cosa convertir en complicada ¿vale? en todo el proceso de intentar ver cuáles son en sus operaciones los puntos más débiles con respecto a la pues bueno tiene que consultar también a la a la sociedad civil ¿vale? a la sociedad civil y este bueno esto aquí tenéis un ejemplo de un análisis de riesgos ¿vale? de lo que sería un análisis de riesgos de las actividades de una empresa transnacional ¿vale? en rojo lo más se sabe más a menos riesgo ¿vale? aquí está el riesgo de derechos humanos en qué función de la producción la logística el marketing la investigación el desarrollo qué derechos afecta ¿vale? qué políticas se están poniendo en marcha para que ese riesgo no se materialice y acciones adicionales todas las empresas transnacionales que están metidas en algún programa de ese estilo pues llevan a cabo análisis de riesgos parecidos a estas ¿vale? bueno los principios del RUBI también han sido criticados obviamente ¿vale? pues primero porque si las empresas pasan de los principios del RUBI porque los desconocen ¿vale? las empresas las entidades financieras multilaterales las operaciones financieras de financiación de cosas tampoco los exigen ¿vale? y están ahí bueno existen queda en manos de cada país de origen sobre todo el hacer que sus empresas multinacionales estén sometidas a una legislación más o menos constriñente y efectivamente los países de origen tienen una motivación no excesivamente fuerte para someterlas a legislaciones muy estrictas porque eso básicamente lo que haría es alterar su capacidad competitiva en el mercado global frente a estados que no exigieran exactamente lo mismo ¿vale? entonces seguimos también un poco con el problema que teníamos al principio de que haría falta una instancia por encima internacional para asegurar justamente su su comportamiento entonces bueno ha habido una enorme evolución en las ¿vale? sobre sobre para qué existen las empresas las transnacionales también ¿cuál es la función? entonces de desde maximizar los beneficios y maximizar los beneficios para los accionistas que es como la teoría tradicional un mínimo moral que es evitar causar daños y responsabilizarse de los daños causados tener en cuenta todos los intereses de todos los que participan en las operaciones de la empresa empleados accionistas clientes proveedores los acreedores la comunidad local en la cual intervienen ¿vale? hasta una ciudadanía corporativa es decir las corporaciones como ciudadanos también de una ciudadanía global en el que en la que hacen el bien y ayudan a resolver problemas sociales ¿vale? estamos en una fase en la cual a través de la responsabilidad social corporativa pues de puertas para afuera para menos o como ya sea como estrategia de marketing o porque realmente creen en ello las grandes empresas transnacionales tienen todas una potente política de responsabilidad social corporativa muchas de ellas vía medioambiental muchas de ellas en ayuda al desarrollo en cooperación para el desarrollo Danone por ejemplo con las aldeas Danone en fin dentro de lo que sería una globalización policéntrica en la que no únicamente gira todo en torno a los estados como actores fundamentales de la globalización las empresas las compañías participarían también en la gestión del planeta junto a los estados las ciudades los consumidores los ciudadanos los grupos de presión ¿vale? es decir en un un mundo en el cual ya no todo gira en torno a las empresas y en ese mundo policéntrico pues bueno pues las empresas efectivamente comparten intereses necesidades y dentro de sus propios intereses pues estaría fundamentalmente también el que sus actividades no afecten a los derechos humanos de los sitios en los que operan de una forma de los trabajadores con los que trabajan del medioambiente etc 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 ¿no? hemos tenido progreso es decir si miramos las actuaciones de las empresas transnacionales desde que realmente empiezan a ser actores en el sociedad internacional hasta ahora ha habido progreso que es el progreso ¿no? bueno los griegos decían que el progreso era bueno que cada vez tener mayores grados de felicidad que para ellos era la ataraxía que es la tranquilidad de espíritu efectivamente ha habido ha habido ha habido progreso no se puede decir que que no haya habido progreso porque porque fijaros mismamente en vosotros y en la conciencia que podéis tener medioambiental a la hora de comprar los productos que compráis la preocupación que podéis tener porque aquello que compráis o aquello que hagáis no tenga repercusiones totalmente negativas sobre el medioambiente dentro de esa línea de mayores exigencias con respecto a lo que estamos haciendo en el planeta que las zapatillas que lleváis de Nike pues no estén fabricadas con trabajo infantil es decir que no haya en su producción no no haya violaciones graves de los derechos de los niños o de los trabajadores es decir esa conciencia se debe justamente al hecho de que pues bueno como especie hemos tomado conciencia de un montón de cosas de las que no teníamos conciencia a nivel medioambiental a nivel de derechos de otras personas en otras partes del mundo porque el mundo se ha hecho mucho más pequeño y por tanto lo que aparentemente podría no tener repercusión sobre nuestras vidas pues ahora simplemente a través de imágenes sonidos pues nos llega mucho más a través de la empatía y dice bueno es que esto no puede ser entonces efectivamente ha habido un cierto progreso que para algunos no es suficiente en lo que respecta a las empresas transnacionales y los derechos humanos y no es suficiente porque algunos querrían que los grandes textos internacionales de derechos humanos tuvieran un efecto horizontal y que directamente les fueran aplicables a las empresas transnacionales es decir normalmente tratados internacionales son acuerdos entre estados y por tanto se aplican son obligatorios para los estados entonces algunos hacen valer que esos tratados en el fondo tienen también un efecto horizontal y que por tanto deben ser aplicados a las empresas transnacionales y que necesitamos un tratado internacional que regule el comportamiento de las empresas transnacionales que establezca una jurisdicción específica para analizar las las quejas de grupos de personas con respecto a las operaciones de las empresas transnacionales para parar la impunidad corporativa y hay un montón de ONGs de grupos de presión de redes de profesionales de académicos de activistas que están justamente en una subcomisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas intentando llevar a cabo este tratado y presionando sobre todo a los países europeos para que se embarquen que hasta ahora pues aparecen poco por las reuniones porque no tienen demasiado interés en que en que ese tratado vea la luz son la existencia de un tratado hay muchos juristas en estos grupos que defienden que necesitamos un tratado a nivel planetario que regule el comportamiento de las transnacionales son legalistas gente también románticos jurídicos los llamo yo son gente que tiene una ética de la convicción una ética una lógica de lo apropiado o sea identifican básicamente una conducta moral conseguir las normas conseguir las reglas no es realmente necesario o sea los estudios de sociología jurídica no apuntan a una correlación especialmente fuerte entre normas obligatorias y cambios en el comportamiento entonces no es no es realmente necesario vale un tratado obligatorio hemos llegado hasta aquí sin realmente ningún texto obligatorio ha habido un cierto progreso lo que vale lo que es importante es que la incapacidad que tenemos como especie para llegar a un acuerdo internacional que establezca unos principios mínimos sobre el comportamiento de las empresas globales un acuerdo que además lleve aparejado una jurisdicción que pueda juzgar los comportamientos de esas empresas es un problema que tiene que ver con todos los derechos humanos los derechos humanos es una idea muy bonita es una religión para los que no tienen religión es algo en lo que creer para los que no tenían nada en lo que creer es una buena causa por la que luchar los derechos humanos tienen un problema y es que a los derechos humanos hay que dotarlos de un contenido substantivo ¿por qué? porque en el fondo no deja de ser un eslogan si yo te digo ¿tú crees que todo el mundo tiene derecho a la vida? lo más probable es que todos levantéis la mano y digáis sí, sí todo el mundo tiene derecho a la vida y si yo os digo ¿estáis a favor del aborto? ya habrá un montón de gente que diga no yo no estoy a favor del aborto estoy a favor del derecho a la vida y no estoy a favor del aborto estoy a favor del derecho a la vida pero estoy a favor del aborto entonces todos los derechos humanos necesitan de un consenso sobre los valores que hay detrás para darles contenido y el problema es que no nos podemos poner de acuerdo sobre esos valores por la sencilla razón que el humano que está detrás de los derechos humanos es un es un no tiene significado no tiene sexo no tiene condición no tiene color no tiene género no tiene nada ¿vale? pero cuando tú a ese humano le dotas de contenido le pones color de piel le pones caje social le pones ideología política va y resulta que que no está de acuerdo con lo que otro humano considera que es el contenido de ese mismo derecho humano otro humano que normalmente suele estar dividido por líneas de identidad nacional racial religiosa etc 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 ¿vale? ese es el problema de los derechos humanos y el que ha impedido que más allá de una serie de declaraciones haya sido imposible hasta ahora establecer un tribunal de derechos humanos a nivel global más allá de los que existan a nivel regional en entornos geográficos en los que hay una serie de valores compartidos que son mucho más fuertes y sea más fácil dotar de contenido aún así incluso en esos entornos regionales en los que los valores que están detrás de los derechos humanos son más compartidos no deja de haber estados por ejemplo como Gran Bretaña que cada tanto se plantea salirse del Consejo del del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque realmente las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no acaban de encajar con su visión de los derechos humanos ¿vale? entonces la imposibilidad de llegar a un acuerdo global sobre el comportamiento de las transnacionales y dotarlo de un aparataje jurisdiccional potente ocurre por esto esto es un tema tremendamente político y por tanto los países de origen de las inversiones tienen bastante miedo de que acabe siendo un circo esa jurisdicción acabe siendo un circo político en el que básicamente la ideología haga predominar el funcionamiento de esto y al fin y al cabo ¿vale? o sea ni siquiera es muy importante que las empresas transnacionales están reguladas obligatoriamente a través de un tratado internacional que prevea porque ni siquiera la responsabilidad social corporativa es muy importante el hecho que las empresas transnacionales ahora dentro de sus políticas vendan la idea de que están muy preocupadas por el medio ambiente por los derechos laborales o que al menos lo incorporan en la planificación de sus operaciones y lo tienen en cuenta a todos los niveles porque ese no es nuestro problema no es fundamentalmente nuestro problema o sea si miramos globalmente el planeta y vemos desde el punto de vista global los tres grandes problemas que podrían eventualmente afectarnos a todos independientemente de nuestro color de nuestro sexo de nuestra nacionalidad ¿vale? es el medio ambiente la violencia y la pobreza eso en el fondo tiene poco que ver con que se haga un tratado no se haga el efecto horizontal no se haga el efecto horizontal porque si os dais cuenta o sea todos los intentos de regular el comportamiento de las transnacionales todos ellos dejan sin tocar un elemento claro ¿vale? y es que eh los patrones culturales que están detrás de los grandes problemas que nosotros tenemos ¿vale? esos no se ven afectados para nada ¿vale? y dentro de esos patrones culturales es que la principal aspiración cultural fundamentalmente de todos nosotros lo que se percibe como el camino más rápido hacia la felicidad personal el estatus social el éxito nacional es la posesión de una vez de una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios es impresionante la cantidad de cosas que tenemos y queremos todavía más ¿vale? esa actitud ¿vale? esa actitud de una búsqueda individual de la felicidad como meta vital de las personas emparejada esa búsqueda de la felicidad a altos niveles de consumo a viajar frecuentemente a tener vacaciones a poder cambiar cada tanto de coche y no llevar un coche de 20 años a consumir en el fondo está retroalimentada por unos medios de comunicación que son la base esencial del sistema porque financian a los políticos y financian los medios de comunicación en una actitud de retroalimentación y cuyo único mensaje es que nosotros compremos más ese es todo el mensaje ese es todo el sustento del sistema ¿vale? es su columna vertebral es el motor de su crecimiento y es lo que garantiza el desarrollo y eso no tiene nada que ver con la responsabilidad social corporativa que es otro juguete más en el fondo para continuar con esa misma actitud no la varía en absoluto ¿vale? eh y como hemos llegado a una situación en la cual todos nosotros somos individualmente conscientes de un montón de cosas nosotros creemos que estamos haciendo el bien nos preocupamos por comprar productos que lleven etiquetas verdes fabricados por empresas que respeten los derechos humanos de los niños que no los exploten que no exploten a los trabajadores creemos en los derechos humanos nos decimos defensores de los derechos humanos y habitamos en un planeta en el que las emisiones de gases de efecto invernadero a pesar de tener más tratados medioambientales que nunca más coches ecológicos que nunca más frigoríficos sin cfc's que nunca más ropa reciclada que nunca siguen aumentando año tras año pues hay diversas explicaciones hay diversas personas hay un francés de los años 60 Guy Debord que habla de la sociedad del espectáculo en la cual dice la vida se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos en un mundo que está al revés la verdad es un momento de lo falso eso es una explicación yo os aconsejo que veáis un documental de Adam Curtis la hipernormalización se puede ver en youtube es un documentalista inglés Adam Curtis que tiene otro documental que se llama el siglo del yo y este dice la tesis de este básicamente es gobiernos financieros y utópicos tecnológicos han rendido frente al mundo real y han construido un auténtico mundo mentira dirigido por corporaciones y mantenido estable por los políticos esta palabra hipernormalización viene de un de una obra de un autor soviético que escribió justo antes del colapso de la unión soviética justamente era un mundo en el cual todos pretendían que eso iba a durar eternamente y vivían bajo la pretensión de que iba a durar eternamente hasta que de un día para otro colapsó fundamentalmente entonces la teoría de la hipernormalización es que básicamente eso mismo que ocurrió en la unión soviética está ocurriendo aquí es decir una asociación de intereses entre grandes corporaciones el poder político y los medios de comunicación nos tienen a todos viviendo en un mundo ilusorio completamente ilusorio que colapsará antes o después porque básicamente no es real y ya para acabar no os quiero dejar básicamente con una depresión profunda que os debe a suicidaros dado que vivís en un mundo de mentira controlado por las grandes corporaciones que son los dueños de los medios de comunicación y de los partidos políticos podemos incluido esto es de una campaña que un grupo de ateos británicos dirigidos por el del gen egoísta Dawkins Richard Dawkins financió en los autobuses ingleses probablemente Dios no existe pero deja de preocuparte y disfruta de la vida que es una traducción un poco más culta de un dicho que tenemos en valenciano que es el de fue yo fue yo que el mor se acaba así que pues nada esto ha sido todo por hoy